El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, recibió una comisión del Movimiento Ríos Vivos, quienes tienen una preocupación por la obra Pescadero y Tuango, que está teniendo efectos negativos en la calidad de vida de la zona, desempleo de los pescadores, dificultades de los mineros y el maltrato al medio ambiente por parte de algunos de los contratistas. Yo creo que es justo escuchar a estos ciudadanos, ellos tienen quejas que son muy razonables, vamos a crear una mesa de trabajo para que la secretaria de gobierno, la secretaria del medio ambiente, escuchen todos los problemas que tienen y ver cómo hacemos que la empresa Pescadero y Tuango haga una inversión importante para que los beneficios que reciban las comunidades sean mayores a los perjuicios que están recibiendo. Para el mandatario de los antioqueños una obra como Pescadero y Tuango no solo se debe pensar como generadora de dinero, sino también como una obra que genere bienestar para los habitantes de la región. El Movimiento Ríos Vivos ha hecho múltiples propuestas y esta es la primera vez que sentimos que nos están escuchando en esas propuestas, esperamos que en el desarrollo de las mismas continuar con esta bonita sensación de que hay un espacio para dialogar y para avanzar en esas propuestas ambientalistas y sociales de reparación de los daños ambientales. El Movimiento Ríos Vivos viene realizando diferentes actividades en defensa de los ríos y del agua, especialmente marchas pacíficas y búsqueda de diálogos con los mandatarios locales para presentar propuestas ambientalistas.